Congreso Huaytro 2016, el mundo de la innovación en un solo lugar. Rubén Darío Cruz es el director de innovación del CIDED, además es el representante por América Latina y el Caribe a la junta directiva de Huaytro. Bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias por la oportunidad, muy amable. Cuéntanos inicialmente qué es esto de Huaytro y por qué es tan importante estar hablando de I+, D+, I, justo en un país como Colombia. Bueno, Huaytro es la Asociación Mundial de Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Es una organización que se fundó en los años 70 por la UNIDO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Tecnológico. Y es una organización que se fundó para tratar de desarrollar las capacidades de los centros de investigación de los países en desarrollo a partir de programas colaborativos con los países desarrollados. Entonces, para Colombia es una gran oportunidad de mostrarse como un actor emergente en estas actividades, de incorporar conocimiento y tecnología al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial, al desarrollo de calidad de vida. Desde 1970 viene entonces desarrollándose este trabajo en equipo por esa tecnología, por esa innovación. ¿Cuáles han sido los países pioneros, los países que más le han apostado a este tipo de temas? Bueno, en Huaytro son fundamentales el aporte de países miembros como Alemania con Frankhofer, Dinamarca con DTI, España con Leitat, Holanda con TNO. Y incluso a partir del trabajo con Huaytro, en estos 40 años, nuevas economías se han vuelto países emergentes. Y en Huaytro, por ejemplo, Malasia, un país recientemente industrializado, es protagonista. Con Sirín Berhad, que actualmente es la sede del secretariado de Huaytro. ¿Por qué considera usted que esos han sido los lugares que han sido sedes de esos secretariados? ¿Qué es lo que hace que en definitiva esas ciudades y esos países le estén apostando a este tipo de tecnologías, a este tipo de temas? Bueno, fundamentalmente porque es una receta ya establecida. Las economías que han logrado desarrollar altos ingresos per cápitas han descubierto que no se puede simplemente competir en la escala mundial con factores de producción. Es decir, que yo tengo la materia prima o la mano de obra competitiva. No es solamente con eficiencias, con excelencia operacional, porque ya eso no es suficiente para competir en una escala mundial. Entonces, los países industrializados y los recientemente industrializados en Huaytro han comprendido que solamente incorporando conocimiento y tecnología, ojalá de vanguardia a sus procesos productivos, al desarrollo de las comunidades, se pueda alcanzar los niveles de prosperidad, de desarrollo sostenible, que permiten generar la prosperidad que requieren sus ciudadanos. ¿Quiénes van a ser esas instituciones, esas personas que se van a dar cita justo en Huaytro, en Colombia? Bueno, el propósito fundamental del Congreso es tratar de que surjan oportunidades de trabajo colaborativo. Entonces, en el Congreso en Colombia vamos a tener la oportunidad de tener, por un lado, los que tienen experiencia generando desarrollo y prosperidad a partir de ciencia y tecnología, los centros de desarrollo tecnológico de todo el mundo. Vamos a tener también actores que facilitan muchos de estos proyectos de Huaytro en los países en desarrollo. Entonces, está Banca Multilateral. Vamos a tener entonces al CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, representantes del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, también de agencias de fomento como UNUDI, UNESCO, van a estar en el país. Y también en este tipo de eventos se dan cita los directores, los gerentes de las unidades de desarrollo tecnológico industrial, de los departamentos de IMAGD de las empresas, que están buscando aliados, que están buscando experiencias, que están buscando mejores prácticas para sus procesos productivos. También vamos a tener investigadores y, en general, el público interesado en los temas de innovación, así también como funcionarios públicos trabajando en política pública para la innovación. Háblenos un poco de ese compartir experiencias, de ese encontrarse, buscar esos resultados, esos aprendizajes conjuntos. ¿Cómo va a ser un poco la metodología, la mecánica en sí del evento como tal? Bueno, este no es un congreso solamente de charlas magistrales, que en este caso las charlas magistrales que se tiene son tipo TED, sino de formatos experienciales en donde la discusión, digamos, en escenarios íntimos es muy importante. Entonces vamos a tener en el congreso una mesa de directores ejecutivos, de CIOs, donde la idea es que se discutan mejores prácticas para la gestión de unidades empresariales de IMAGD y de centros de desarrollo tecnológico. También vamos a tener un taller de política pública, que la idea es discutir con expertos internacionales qué funciona y qué no, cuando usted quiere establecer incentivos y un ambiente propicio para el desarrollo tecnológico y la innovación. Además de todas estas charlas, digamos, en formatos especiales, no la charla magistral pesada. ¡Gracias!